... Bueno Ludo, un partido muy apretado, muy competido... ...que se ha escapado en el último segundo... ...¿Dónde crees que ha estado la clave? Bueno, los 30 puntos que nos han metido en tercer cuarto... ...y bueno, al final no hemos estado aceptados tampoco... ...pero yo creo que hemos hecho un buen partido... ...30 minutos hemos estado muy bien... ...y es una lástima que no hemos podido ganar este partido... ...porque yo creo que estuvimos bien... ...hemos competido bien contra un equipo top de Euroliga... ...así que bueno, una lástima. Bueno, sin tiempo ya para darle muchas vueltas... ...porque viene a Bambit ahora en Champions un partido clave... ...para llegar con opciones también a esa última jornada. Sí, es lo positivo de jugar en Champions... ...en 48 de terreno es otro partido muy importante... ...así que ya toca olvidar esto... ...yo creo que si jugamos así... ...ganamos a Bambit... ...y bueno, intentar olvidar eso lo más rápido posible... ...y prepararnos para el martes. Bueno, Dago... ...un partido muy ajustado... ...contra un equipo de nivel Euroliga... ...pero les habéis tenido hasta el último minuto ahí. Sí, Vascoña es un equipo... ...o sea, de los grandes de aquí de España... ...y juegan a Euroliga por supuesto... ...es un equipo muy bueno... ...estuvimos un juego ahí... ...pero se nos fue de las manos... ...en tercer, cuarto... ...errores... ...que no pensamos... ...errores mentales defensivamente... ...pero... ...estuvimos un juego al final... ...no sé... ...tiros libres por aquí... ...por allá... ...errores y... ...me lástima... ...pero... ...orgulloso del equipo... ...como que dio la cara... ...a un equipo de Vascoña... ...que es un grande... ...y... ...a seguir trabajando... ...para la Champions el martes. Como dice Lude... ...el nivel de los primeros 30 minutos... ...los primeros 20 defensivos... ...y los 30 minutos primeros en ataque... ...ha sido muy muy bueno... ...uno de los mejores... ...que os hemos visto en la temporada. Sí, es un... ...el equipo está trabajando muy bien defensivamente... ...y... ...trabajando duro en entreno... ...y hemos... ...nos ha ido bien... ...nos ha ido bien... ...en los últimos partidos... ...y... ...Basconia como te digo son grandes... ...y... ...no se iban a rendir... ...y íbamos muy bien... ...ganan casi de 20 puntos... ...pero... ...un equipo que juega muy bien en conjunto... ...tienen experiencia... ...con... ...con buenos jugadores... ...como Granger, Schenghelia... ...y... ...sacaron la ventaja... ...y nosotros no pudimos responder. Bueno Víctor... ...una lástima... ...después de eso... ...de ese esfuerzo que habéis hecho de equipo... ...esa última acción... ...esa última ganasta... ...con la que se ha llevado el partido de Vasconia. Sí, no... ...la verdad que es un ganastón... ...no... ...se le han jugado la última jugada... ...y les ha salido bien, ¿no?... ...hemos intentado defenderles... ...eh... ...al 100%... ...que sabemos que era un buen tirador... ...pero bueno... ...la ha metido y... ...nos tenemos que ir a casa con la derrota. Imagino que desde ya pensando... ...en el partido del martes contra Bambit... ...clave para... ...para pasar a la siguiente fase... ...haz un llamamiento a la afición... ...para que vengan... ...y os apoyen ahí en Torrejón. Sí, no... ...la afición sabemos que está con nosotros, ¿no?... ...que partidos así... ...pues la afición es muy importante, ¿no?... ...y no tenemos mucho tiempo para pensar... ...tenemos otra final que jugar contra ellos... ...contra Bambit... ...eh... ...temos que jugar al 100%... ...y que recuperarnos rápido... ...para... ...para jugarlo bien. ¡Suscríbete al canal!